Amigas y amigas, bienvenidas a un nuevo vlog en mi canal. Si son nuevas aquí no se les olvide suscribirse, comentar su parte favorita, darle like y compartir el video. Adivinen en dónde estamos. La neta, véanlo más. Llegamos a la Feria de San Diego. Estoy súper emocionada, nos encanta venir cada año. Y venimos a traer a Valentina para que se suba a los juegos. ¿Es su primera vez o es su segunda? Es su segunda vez, pero la primera vez tenía como 3, 4 meses. Que vio los animales y la, es cierto. Esta vez, la neta, ya venimos con todo, nos vamos a subir a los juegos con Valentina y todo. Miren qué padre. Vamos a ver qué comemos, venimos con mucha hambre, vamos a comer primero y ya luego nos vamos a ir a los juegos y todo lo demás. Vamos. Miren lo más, qué chingón y lleno que está. ¿Verdad, mi amor? Está súper lleno, pero ahorita vamos a comer. ¿Qué vamos a comer, mi amor? Vamos a comer el barbecue, amo las barbecue de aquí. La neta, son otro pedo, ¿verdad? Está súper rico. Ahorita les enseñamos el lugar que vamos a buscar cada año. Está muy raro. 100% recomendado. Y creo que se ponen en todas las ferias, ¿verdad? Sí. Como en, a todas las ferias, un poco est panel de siempre y la aventura. Son los mismos lugares, estoy bastante adecuado de mí. Sí. Son los mismos puestos. Si ven una feria, aquí les vamos a dejar unas varias recomendaciones a ver qué show. En Arizona, Ventura, L.A. County, Bakersfield. Aquí donde siempre venimos a comer son barbecue ribs. Vamos a agarrar unos barbecue ribs y yo creo que pollitos con french fries. Miren nomás, aquí es el lugar y vean nomás cómo se ve todo. Se ve bien pasado de lanza, vean nomás. Está algo bien. Y ya nos llegó la comida, vean nomás. Miren, es una barbecue ribs y un pollito sausage y yo siempre pido beans on a side. Vamos a probar los dos frijoles, estos se me hacen tan ricos, a mucha gente no les gusta porque están dulces, pero a mí se me gustan. Con french fries y un pollito sausage, que ya les enseñó. Y siempre pido los frijoles dulces, están tan ricos, vamos a separarlos. Oh my God. ¿Qué quieres? Acá de agua. They're so tender. And here's the video, vean nomás. Este se llama pollito sausage y es básicamente como un sausage y un hot dog. Pero viene arriba con cebollitas. And here's the pepper, no, chale, queso. ¿Quieres le echarle tantita boca a lo más? Sí, sí, sí. Andale. No me te la hice el rato, pedimos el pan. It's huge. ¿Cómo está? It's bon for the family around there. Nila, has llegado el pan. Let's go. I want to. I want to. Wow. ¿Cómo está Valentina? No, vio que la estás lavando Y ya terminamos nuestra primera parada ¿Cuánto porcentaje de lleno llevas? Oye, ¿cuánto porcentaje de lleno llevas? No me llené tanto ¿Cuánto porcentaje? Como 2% Oh, entonces muy poco, muy poco Le cabe, le cabe todavía ¿Qué toca next? Entonces, ¿por qué te haces ir, mi amor? Voy a agarrar unas... ¿No es jalapeño cheese? ¿No es jalapeño cheese? Sí Sí ¿No es jalapeño cheese? Sí, ¿verdad? Que vienen siendo esas, miren La gente está pasada de lanza Siempre que vengo agarro esas Pero con puro que soy Yo no sabía que tenían con jalapeño ¿No es jalapeño? ¿No es jalapeño? No, no es jalapeño También, ¿verdad? Entonces lo vamos a agarrar con jalapeños Ay, nomás Vean nomás Ingate ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y miren lo más Vean lo más eso Adivinen qué agarramos Se llama nacho cheese rice ¿Cómo están? ¿Qué? Quiero 10 de la mitad ¿Qué? 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 No, mas están bien calientes 10 de 10 Pero de regreso Vamos a ir a los juegos primero Y ahorita La neta esas papas Están bien ricas Y ya estamos por la área de los juegos Y estos son los juegos de adultos Nomás que vamos por Los juegos de niños primero Pero vean nomás Ahorita de noches A ver Imagínate que quédate Si se suelta algo Eso es jalapeño Como, imagina Yo estaría jalapeño Ya tienes sueño La vamos a subir a los juegos de adultos Y la Valentina ya cambió de Aofe Vean nomás Ya empezó a hacer frillito Vean Valentina Vamos en camino A los reyes Para subir a Valentina A ver qué onda Sí, ya es tarde La neta Y la queremos subir a los ponis A ver ahorita Qué show Ya andan sus últimas Y miren nomás Y miren nomás La Valentina Se la entumieron las piernas Y vean nomás Vente Valentina 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 ¡Már transparency en un podio! ¡Gárrate, mi amor! ¡Gárrate, mi amor! ¡Mira! ¿No tiene gorritos? ¡Miren! ¡Ven! 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 ¡Acelera! ¡Oh! Si le comprobamos un perrito ¡Le comprobamos un perrito! ¡No, eso es perro ¡Mira, Valentina! Mira, mira, mira ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven Mira, ¿qué quiere? Está checando aquí los juguetes A ver cuál le gustó Ahorita ella solita va a agarrar uno Mira, mira ¿Cuál quieres? She wants to see the options Como que le gustó el pony Mira, ¿Quieres otro de acá? Mira, acá hay más, Valentina No, ¿verdad? No, no quiere eso Te dan miedo, mi niña Mira, de esos monitos, si quieres ¿Quieres de esos monitos? Mira ¡Guau! ¡Guau, mira! Mira Mira el pony Ay, si le gustó ¡Ay, ya se va! ¡Ella se va! ¡Ven, Valentina! A ver, ven, ven, ven Si le gustó, eh Si le gustó, eh Si le gustó el pony, eh Bueno, eso es un unicornio Ahora sí que se suba a los juegos Sí, ¿verdad? A los juegos ahora sí Lo quiere dormir Como que tú te quieres dormir, ¿verdad? Mira, a los ponies Mira ¡Guau, Valentina! ¡Mira! ¡Mande! ¿No, verdad? Oye, yo creo que Primola Vamos a subir A Rosel ¿Verdad? Valentina anda encantada Con su unicornio Vean nomás ¡Ey! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer, ¿verdad? ¡Voxlo! ¡Vas corriendo! ¡Vaya que le dijiste que corra! ¿Quieres correr? ¡Ay! ¡Me ayudo, vaya un marco! ¡Venga! ¡Venga! Ya tenemos nuestra tarjeta Para subirnos a los Reites Vamos a ver A cuál se quiere subir la Valentina Yo me quiero ganar Un peluchote Ahorita jugamos Algunos juegos para agarrar cura Como en aquel, mira No, suelta lo único El de Wargon O así ¡Valetina! Vamos a subirnos al barquito ¡No! ¡Eso! Y aquí ya se van a subir Al primer juego Vean nomás El carrusel Siempre le gusta este, ¿verdad? ¡Vale! 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 Va a agarrar cura ahorita Vamos a ver ¡Vale! ¿A cuál? ¿A cuál? ¡Vale! ¿Al Rosita? ¡rale. ¡Al Rosita ese! ¡Ohh! ¡Ese chiquitito! ¡Bien! ¡¡Oh Dios! ¡Sí! ¡Ya! ¡guau! ¡No! ¡Muchas ver a ti! ¿Qué se siente cuando se da a las amigas amigas? ¡Unreal! ¡No llevo palabras! Siempre que me saludan, me van a querer llorar. Pero sí, estoy muy agradecida con todo. Y ahí ya se van a subir, a ver cuál agarran. ¡Está padre! ¡Vámonos Recio! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Papá! ¡Vámonos! 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 le gustó más chile de unicornio no lo quiere dejar ahí viene, mira ¡Valentina! 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 ¡Se te está cayendo muchacha! ¡Valentina! 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 ¡Seatbelts must be worn and you must keep your arms and legs inside at all times! Ahora, disfruta el rato. Ahora llegamos a este juego. ¿Qué es? ¿Un water gun? Sí, un water gun. Y aquí están los premios. A ver ahorita cuál nos llevamos. Gracias a todos por el rato. ¡Gracias! ¡Fuera de hugo! La girafe está realmente tomando a casa, tienes una pequeña girafe Gracias por estar conmigo, chicos Gracias ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya se le olvidó tu unicornio, mamá Ahorita vamos a ver qué más... Ya viene bosteando, como que ya vienes en tus ojos ¿Sí, verdad? ¿Se quiere subir ahí con carne? No la quieres poner en su puna No la hay que limbo ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Se quiere subir ahí? ¡El axilin! ¡Se pasó! ¿Te quieres subir ahí con ella? Sí, amor Y la Valentina ya viene en sus últimas, ¿verdad? Está tomándose su lechita para que se duerma Y aquí llegamos a nuestra siguiente parada ¿Qué vas a agarrar, mi amor? Vamos a agarrar una kermor Y vienen en vaso y la neta se ven algo bien, eh A ver ahorita qué show ¿Qué están haciendo? Vean nomás Ahí te las cortan, ahí te las meten al vaso Ahí le ponen todo, vean nomás Ahí le ponen todo el caramelo, mira Se ve bien calentito, la nubia Se ve bien calentito, da nubia Se ve bien calentito, a la nubia ¡Jajajaja! Vean nomás Y le ponen los caramel apples Vamos a probarlas A la madre A la madre como está el caramelo sé bien rico a buscar tostilocos un elote y a ver qué más encontramos vamos todo derecho para ver si algo de comer sí verdad vamos vamos sí todo derecho a ver qué show y también me quiero tomar una foto ahí enfrente sí vea que se vea que que vinimos a la feria no algo viene muchos juegos vean nomás la neta quien no ha venido aquí a la feria de san diego está algo bien miren nomás la neta se ve bien perro todo está bien grande la feria de aquí la neta amor y si nos subimos a ese vean nomás la neta quien se haya subido en ese en six flocks sabe qué show el de six flocks amor está otro pedo la neta está bien pasado de lanza no no es un elote y unos tostilocos period es lo único que quieras ya llegamos vea hay duros preparados neta que tienen oye los tostilocos en ricos eh yo creo que hay que agarrar un corn in a cup y unos tostilocos ya se lo tojan duro desde la vez que salía bien mamo y ya me he hecho una y si agarras uno un duro y un corn in a cup no lo que se lo tojan los tostilocos o un duro y un nastostiloco ya si? a refiero si? vean nomas se ven ¿cómo se ven amon? a mí y que traes una mano y que trae la pantalla y tapatío o valentina ah si valentina ya no tapatio es better no pues valentina va a ser Gracias. 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 A 4? A 4? A 4? A ME常 bit more. No sé. I don't think it was worth $36 for sure. Pagé $36, no creo que valga la pena Pero para el antojo está bien ¿Verdad? Es enorme Es que siento Yo siento que estoy acostumbrada a hacer todo Mierda malo por eso Vamos a comprar unos chitos hot chitos No, chitos hot chitos La neta, esto Me las estaba pidiendo, ¿verdad? Esto lo vamos a probar A ver qué onda Ahorita lo pedimos Te ves de este lugar Y a ver qué hecho ahorita Gracias, amigas Miren, agarramos pickles con los chitos y nacho chitos Están tan bombas, la neta Están súper bombas Están súper bombas Yo definitivamente voy a comprar los chitos Cuánto le da Fácil Y esta ya es la última parada, ¿verdad? Sí No, el came Ingato Eso es un wrap La pasamos muy bien Es ok Siento que ya no se va a coger nada más ¿Aquí sí? Ya no puedo, la neta Se me ha cojado como un churro, pero no sé Creo que no Muchísimas gracias por acompañarme en el vlog de hoy De aquí, de la Feria del Mar Las quiero mucho y las espero ver en el próximo vlog Bye, las quiero mucho Ah, no, recuerden de comentar su parte favorita del video Y voy a estar escribiendo tres ganadoras Para mandarles una gift de Starbucks Bye, las quiero mucho, amigas Gracias, mirad